¿Qué pasa con Odoo? Odoo no sucede así, se puede reempezar de cero, si por ejemplo un cliente se queda en una versión muy antigua podemos volver a reimplantar en versiones más recientes, pero una vez conoce el software y tal, perder todo ese histórico de datos a veces hay que lidiar con ello. ¿Y qué sucede con esto? Que al final el volumen de datos es muy grande y con volumen de datos grande tenemos problemas de rendimiento. Odoo, casa madre por así decirlo, siempre desde versiones 8 incluso 10, 11, siempre fue mejorando el rendimiento, sobre todo a nivel de framework y demás. Ahora, a partir de la versión 13, 14, 15, incluso ahora para 16, bien visteis que el primer topic de mejoras para 2016 es la mejora de rendimiento, limpieza de código y optimización. Esto es tarea fundamental porque se encuentran exactamente con el mismo problema que me encuentro yo. Ahora mismo hay clientes más grandes, clientes que llevan mucho tiempo, que tienen muchos datos y esos datos tienen que funcionar rápido. Entonces, bueno, esto es una pequeña recopilación de tips. También la hice un poco por mí. Al final, cosas que vas aplicando, pero bueno, que no tienes a veces documentadas o tal. Y bueno, posibles cosas que sepáis otra gente o que se ha aplicado otra gente, bienvenidas son. Al final, lo que se trata es de tener un producto que vaya bien, rápido y lo que queremos es que la marca Odoo sea buena y los clientes estén contentos con ella. Y bueno, sin más tal, voy con ello. Unos números, seguro que hay gente que tiene números mayores o tal. No, pero por ejemplo, unos números, pues hablamos de 3 millones de asientos, 8 millones de apuntes, 3 millones y medio de movimientos, de movimientos, de stock move line. Si no, aún nos podríamos ir a números mayores. 6 millones de mensajes. Y dices, 6 millones de mensajes está un poco tal, pero es que va en el ID 73 millones. Eso es porque hay vacúns y hay crons por ahí ya que vienen de serie, por así decirlo, que vienen con OCA, que limpian cada equis tiempo modelos que crean esos mensajes, por ejemplo, los QE Jobs, del módulo QE. Y bueno, y después otras limpiezas que fui realizando yo, porque tener una tabla con 73 millones de registros ralentiza mucho. Encima una tabla como mensajes que se lee en todos los sitios. Vas a ventas, mensajes. Facturas, mensajes. Entonces, es eso, limpiezas de tablas al final es importante hacer, siempre y cuando sean datos que se puedan limpiar, como puede ser en este caso en algún tal. Luego, para otro tipo de cosas, hay que centrarse en mejorar Postgres y mejorar Python. También podemos mejorar la máquina, pero mejorar la máquina es achicar agua, porque ahora mismo va a ir mejor, porque le cambiamos el procesador, tiene más cores, tiene más... Pero es algo que dentro de X tiempo va a volver a fallar. Lo que hay que conseguir es hacer menos queries, menos trabajo en Python, es decir, que lo que programemos sea eficiente. Así que, bueno, un poco, ya digo, es un poco a nivel de tips. Un software que me gusta bastante, y es un software libre, y que uso en instalaciones un poco grandes, se llama PGE Hero. Es un software que, básicamente, te monta un panel que está continuamente conectado con Postgres y te va sacando, pues, un número de conexiones, queries vivas en ese momento, te analiza el espacio de tablas, si el vacún se está ejecutando correctamente o no, te permite hacer explain desde aquí, sin ir del PSQL, bueno, cosas de ese tipo. Y si añadimos la extensión esta que pone aquí al fondo de PGE Stat Statements, nos permite loguear toda query, por ejemplo, que supere los 100 milisegundos o los 200 milisegundos, y nos las analiza y nos propone índices sobre esas queries. Crear índices es un trabajo muy arduo, porque, imagínense, la gran mayoría de queries que pueda haber, todas muy distintas, y si no tienes algo que te las recorra todas, hacer este proceso manualmente, es decir, analizarlo tú, es muy... bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Y con este software, pues, bueno, te va registrando todas las queries, con esa extensión, vamos, te va analizando todas las queries y te va proponiendo posibles índices para mejorar esas queries. También te propone, te indica índices duplicados, como se ve ahí. ¿Qué pasa con los índices duplicados? Por ejemplo, un índice duplicado puede ser que tú tengas un index true en un campo y también lo tengas unique, ese campo, ¿no? Tengas un constant de que ese campo es único. Entonces, estamos duplicando el índice. Duplicar índices es un problema porque los índices para regenerarse ocupan tiempo de proceso cuando se escribe. Por lo tanto, es algo innecesario y a evitar. Otro software más rápido, que no requiere casi instalación o nada así, PGiro se instala fácil, tampoco es tal, pero bueno, hay PG Activity para ver queries activas en ese momento, sobre todo si tenemos un proceso largo que no sabemos qué está haciendo, pues bueno, podemos recurrir aquí rápidamente y ver qué queries está ejecutando en ese momento, cuánta memoria están usando, carga, etcétera. O sea, si están bloqueadas, quién las bloquea y bueno, es un paquetillo que se instala en el propio Linux y nos permite analizar esta información rápido. Aparte, se va actualizando, es muy estilo Htop, ¿no? Es decir, el de sistemas. Bueno, se va actualizando exactamente igual que Htop. Vale, otra cosa, esto me imagino que muchos ya lo haréis, pero es fundamental hacerlo, porque Postgres, tal como viene de serie, según lo instalas en el sistema, viene para ocupar un giga y medio de RAM, a lo mejor. Y nosotros estamos metiendo servidores con 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas, 8 gigas, como poco, a lo mejor. Y tenemos un Postgres que no solo nos usa un giga y medio, y un core o dos cores. Entonces, para aprovechar el potencial de Postgres, que Postgres puede con mucho, entonces, al menos, entre otras cosas, pero al menos, hay que mirar de tunear, entre comillas, estos parámetros en el fichero de Postgres.conf. Hay una herramienta que se llama pgtune, que poniéndole las propiedades o las características de nuestro servidor, pues nos propone qué parámetros, nos aconseja unos parámetros para poner y redimensionar a que ocupe ese servidor. Los parámetros están más o menos bien, depende del tipo de queries y tal, pero están bien. El único, y también porque lo recomiendan en Odoo, es el Max Parallel Workers. Yo no lo llegué a analizar realmente, pero bueno, sí que en unas presentaciones suyas presentaron un gráfico que más de cuatro, el coste a nivel de procesador, es decir, una query grande, una base de datos grandes, hacer una consulta y que se divida en cinco o en seis, no es, es decir, el coste que repercute a la CPU no merece la pena. Es decir, este parámetro cuatro está bien de serie, porque aquí lo que va a hacer pgtune es darte como si fuera la mitad de los cores, siempre, como este parámetro, y puede ser excesivo. Luego, otras pequeñas cosas que se pueden probar a nivel de Postgres. PG-Benz, PG-Benz nos permite hacer una prueba de carga, es decir, mandarle, pues no sé, mil transacciones al momento, o con un delay o tal a Postgres, para ver cómo se comporta, cuántas transacciones logra hacer por segundo, que esos TPS que veis ahí. Por ejemplo, en mi portátil, que no deja ser un portátil, sin tunear de serie, veis que daba 5.300 transacciones por segundo, tuneado en un portátil, 7.748 transacciones por segundo. Entonces, no tunearlo, aparte de que no estáis aprovechando a nivel de RAM y demás, también a nivel de rapidez de funcionamiento, pues eso, lo estáis perdiendo trabajo. Bueno, timing nos permite lanzar queries en la consola de Postgres SQL y simplemente nos muestra cuánto tarda en ejecutarse esa query, como una comprobación rápida. Y Spring Analyze nos muestra, el de Spring Analyze y una query, nos muestra cómo Postgres va a ejecutar esa query, qué planificación de ejecución tiene. Y ahí sabemos si está usando índices, si se está recorriendo la tabla secuencialmente, si está utilizando JIT y además recorriendo la tabla línea a línea, y con esto logramos ver si podemos hacerla más eficiente con un índice, por ejemplo. Vale. Ya digo, son tips. Algunos tales, si no, pues tenéis la presentación y los podéis revisar. Un tip importante en Postgres es esto de LCCOLATE-C. Esto, cuando creas una base de datos, habría que crearla con menos menos LCCOLATE-C, porque si no, todos los índices contra campos texto, que son VTRI, no funcionan en España. Porque en España, por defecto, se pone el tipo SSUTF8. Ese es el tipo por defecto, si tienes el servidor en español. Y con ese tipo, pues hace que los índices VTRI no funcionen. Entonces, ¿qué sucede? Que ya de serie, solo por no tener esto, estamos perdiendo rendimiento que viene de serie en Odoo, a la hora de crear la base de datos. Y, bueno, ¿cómo contraprestación? Entre comillas. Pero, bueno, la ordenación, cuando ordenamos en un listado, pues nos ponemos eso, que la Z, por ejemplo, aparece antes que los caracteres acentuados. No vamos a ver E y E acentuada, o al revés, ¿no? Veremos Z y luego empezará el A acentuada. Porque es por la forma, bueno, por el orden de los caracteres. Pero, ya os digo, estamos perdiendo índices como, por ejemplo, la búsqueda por URL de un attachment, o cosas de ese tipo, que, bueno, se hacen muchas veces, ¿no? Teníamos una pila de índices que no valen para nada. Lo de JIT off. Aquí, no sé si fue en Postgres 11 cuando empezaron a meter JIT. Lo que sucede con JIT, JIT está muy bien para queries intermedias. Para queries pequeñitas puede penalizar un poco, y para queries grandes no las gestiona bien. Queries grandes que tengan unions, por ejemplo, tal, no las gestiona bien. Entonces, por ejemplo, si notáis con algún cliente que cuando tiene una conciliación, la ventana de conciliación logo, de los bancos, y tiene muchos apuntes, y al conciliar masivamente varios de esos apuntes, y que se queda ahí un montón de tiempo, es por culpa del JIT. Desactiváis el JIT y va a ser instantáneo la conciliación, prácticamente instantáneo. Entonces, yo es un parámetro que en base a datos grandes solo deshabilitar habitualmente. Y luego, uno muy importante, y que este pasa desapercibido muchas veces, es el autovacune o toanalyze. Esto lo que hace básicamente es que Postgres, cuando borras registros, aún siguen ahí, aún siguen ocupando espacio. No se ven en la tabla, pero siguen ocupando espacio. Y esos registros hay que borrarlos, cada X tiempo, para que los índices se creen más rápido, etc. Y esto lo hace un proceso que se llama autovacune. Pero, como veis aquí, si leéis lo que tal, viene por defecto con dos parámetros, uno que pone 50 y otro que viene a 0,2. Y autovacune hace este cálculo. Por ejemplo, en una tabla con 10.000 líneas, se va a ejecutar autovacune para esa tabla cuando haya 2050 filas muertas. Por lo tanto, en tablas grandes con dato histórico, como puede ser apuntes contables, que tendremos muchísimos datos, pero movimiento, por así decirlo, suele haber unos pocos, no se va a ejecutar de forma automática. Por lo tanto, estamos perdiendo rendimiento en esa tabla. Vale, entonces, se pueden cambiar esos parámetros que hay para adaptarlo, más o menos. Incluso se pueden personalizar por tabla. Puedes tener tablas que tengan unos parámetros para ejecutar autovacune y otras tablas que tengan otros. Estos serían generales a nivel de fichero de configuración, de postgres. Y, bueno, si no, se puede ejecutar un vacune de bful o un vacune full desde PSQL cada X tiempo. Cada X tiempo, un tiempo más o menos prudencial esto hace. Se ejecuta ese vacune explícitamente en todas las tablas. Y podéis ver, según ejecutáis esto, a lo mejor pasáis de una base de datos que pesa 96 gigas, pues pasa a pesar, no sé, 64, por decir algo. Por lo tanto, en filas muertas se perde mucho espacio y rendimiento en la base de datos. Luego, eliminar registros sueltos cada X tiempo. Lo que os comentaba, la mensajería. No sé si, por ejemplo, tenéis también un cliente que no trabaja con lotes y números de serie y los envía simplemente en mercancía a la ubicación de clientes, en salidas. Esas squads en la ubicación de clientes no aportan nada, por ejemplo. o no sé, cosas de ese tipo que se pueden llegar a eliminar. Otra cosa que está bien es tener, esto estoy hablando ya de máquinas para Odus más o menos grandes, es tener Postgres separado de una máquina, separado de Odus, por así decirlo, en dos máquinas distintas. Así, no comparten recursos, no comparten entrada y salida de disco, que es importante para ambos y va mejor haciendo esto. Eso sí, es importante que las máquinas estén en red local o estén correctamente configuradas para que haya la latencia, porque si hay latencia y si la latencia es alta no mejoramos nada, vamos a peor incluso. Vale, luego, bueno, observáis, esto ya lo comentaba antes más o menos, lo de los índices, eliminarlos, que hay índices parciales, puede ser, pero no hay a lo mejor tablas en Odoo que, bueno, a lo mejor le afecte demasiado, porque Odoo por defecto, por ejemplo, siempre nos pasa cuando busca, cuando hace un selen nos pasa Active True para través de esos registros activos y podríamos hacer particiones por el campo Active, por ejemplo, pero tablas que tengan el campo Active no nos aporta quizás tanto. Podría aportar como mejor, a lo mejor futura, tener la fecha, la fecha de, como se hacía mejor en softwares antiguos, de tener el año contable arriba, pues a lo mejor el año contable podría, si nos lo pasaran en los seles de contabilidad, podríamos llegar a utilizarlo para hacer índices parciales y, pues eso, que según ese año ya fuera mucho más rápido la búsqueda. Un futurible, porque ya hay alguna propuesta por ahí, es hacer particionado de tablas que es parecido a estos índices, esta partición de índices, pero haciéndolo en tablas separadas, es decir, cuando hay un insert para 2020 va a una tabla, cuando hay un insert para 2021 va a otra tabla, por decirlo de esa manera, tenemos dos tablas eficientes, más o menos, en lugar de una no eficiente, ¿no? con muchos datos. Pero esto ahora mismo por ahora no se puede hacer en Odoo sin tocar bastantes cosas. Bueno, ahora en Odoo, la otra pata, por así decirlo. Esto desde la versión 12, más o menos rápido, desde la versión 12 añadieron al final de todo post, por decirlo que aparece en el log, añadieron número de queries, tiempo de ejecución de postgres y tiempo de ejecución de Python, sin contar el tiempo de postgres. Y esto nos puede dar a simple vista decir, ¿dónde tenemos el error? A lo mejor tenemos muchas queries o a lo mejor el postgres tarda mucho, pues a lo mejor hay que mirar por qué tarda tanto, ¿no? Vale. Bueno, después para potenciar un poco ese log, es lo que esto sí que es mejor no utilizarlo en producción porque al final estás metiendo una carga ahí de escritura que no no es necesaria. Pero bueno, tienes log.sql que te muestra todas las queries que está ejecutando DOOT y las va mostrando en el log y log.response que te muestra como si fueran las llamadas y que se me RPC, bueno, json RPC, pero te muestra lo que es la respuesta formateada, como si hicieras un pprint en código, ¿no? Vale. Bueno, después el tema del profiler. El profiler lo que nos permite es analizar la ejecución de una función, ver cuánto tarda en ejecutar cada línea y detectar cuál es la línea a lo mejor donde tenemos el problema y de ahí pues seguir buscando a ver dónde está el problema, si en Postgres y cómo podemos mejorarlo, si con un índice o cambiando cómo se está haciendo la lógica, ¿no? a partir de la versión 15 este profile que viene de serie en Odoo lo metieron desde el modo desarrollador, por lo tanto, se puede ejecutar directamente desde la interfaz sin bajar a tocar nada en el código, lo cual es bastante útil porque te permitiría, por ejemplo, activarlo temporalmente en producción para analizar algún funcionamiento o analizar el funcionamiento en un tiempo concreto del trabajo de los usuarios. Bueno, ahí el arroba prefile os cuenta ahí un poquillo qué opciones da porque le podemos pasar argumentos y nos permite después generar una especie de informes para que nos muestra gráficamente ese resultado. Tres. Bueno, PySpy, muy similar. La ventaja de PySpy es que sí que lo podemos ejecutar por decirlo en producción. Hace una especie de kill-3 pero continuo, es decir, nos vuelca al log en el caso de kill-3 en el PySpy pues nos lo muestra en consuelo. Nos muestra en el log por así decirlo el traceback o el stack trace por así decirlo que en ese momento está ejecutando o do. Es decir, si tenemos una función que lleva ejecutándose 20 minutos, lanzamos esto y vemos qué función se está ejecutando con qué parámetros y cuánto tiempo, bueno, podemos estimar cuánto tiempo puede llevar funcionando. Y podemos, bueno, después obtener un flame graph como este. Hay esta opción que os comento por aquí, el PySpy que nos muestra esto, que es bastante más legible que si lo ejecutamos sin este parámetro. Poniendo el menos menos local nos muestra también las variables que está ejecutando ese método, los argumentos que vienen y las variables locales que está ejecutando dentro. Vale, bueno, este es, los dejo ahí, este sí que son más habituales, workers, siempre mayor que uno, si no, estamos desaprovechando también el servidor. Esto de número de cores por dos más uno, puede ser, pero el problema es la RAM. En base a datos grandes los limit memory soft o limit memory hard son pequeños, hay que aumentarlos y esto se multiplica por el número de workers. Entonces, si queremos tener 16 workers necesitamos muchísima RAM para poder usar esos 16 workers. En teoría, el limit memory soft no debería nunca de superar el tamaño de la RAM dividido entre el número de workers porque nos pueden no arrancar o do. El limit memory hard sí, en principio no pasa nada porque es RAM reservada, entre comillas, que nunca se llega ahí. Limita en rear, bueno, eso. En principio, ahí pos abajo, pues eso, discos SD desde luego y una RAM rápida y grande. Y a veces es preferible eso, pocos cores y rápidos que muchos cores y lentos, por ejemplo. Bueno, cosillas a nivel de tal, es que tampoco me puedo parar mucho, sino, bueno, eso, index true, los autojoins, para campos que queramos que tengamos muchos relates de ellos, pues ya nos hace el autojoin directamente con esa tabla y de esa manera los relates son más eficientes y no tienen que hacer subqueries para obtenerse. Utilizar search count, por ejemplo, para hacer un count si lo necesitamos porque no le manda el parámetro order que manda el search por defecto y eso ralentiza porque queremos contar porque queremos ordenar y luego contar, ¿no? Bueno, la caché del ORM, esto del pensar en lotes o en baches como tal, en general, para programar, esto lo vais a ver que ahora en 15, sobre todo, se recorrieron casi todos los métodos que había y los intentaron llevar a esta lógica. Y esta lógica es porque este método que veis aquí, por ejemplo, solo ejecutaría una query de esta manera porque hacemos un red group encima de todo, obtenemos toda la información y por debajo la procesamos en Python, no va a Postgres a hacer más queries porque no es solo el tiempo que tarde Postgres también, que tarde Postgres en ejecutarla, también es el tiempo de conexión, ¿no? Y, y, y nada. Agrupar inserciones, agruparan links y escrituras. Lo de escrituras que antes se tenía miedo de decir punto no sé qué, punto no sé qué, esto ahora no hace falta, si pones campo, es decir, objeto punto campo, objeto punto campo, los va realmente agrupando y te va a hacer el update conjunto, incluso los campos function, si hay varios registros para los que se da el mismo valor, hace un update único para ambos. Y, bueno, y, pues, el fundamental, actualizar o do, incluso dentro de la misma versión, porque, aquí os pongo los enlaces, ya no os voy a abrir ahora, pero, bueno, el A14, por ejemplo, y es la última, en la 14, por ejemplo, hasta la 14 hacían, bueno, y la 14 también al principio durante un bastante tiempo, hacían subqueries, por ejemplo, para consultar una búsqueda contra un many to many, obtenían todos los registros de la tabla a la que le hace el many to many que cumplían esa condición y después hacían un id in 5.000 registros. Y esto es totalmente ineficaz. Y ahora pusieron exist, utilizan, miran si existe si se cumple esa relación en algún registro y con que se cumple uno, pues ya retorna, creo que es muchísimo más rápido, este primer pull record que se cae ahí, muchísimo más rápido que antes. Y si lo actualizáis en una 14, que esto es de hace un mes y medio, me parece, dos meses, va mucho mejor la 14 de hace dos meses que de hace un año. Y 15, desde luego, 16, etc. Es decir, siempre van a intentar potenciar esto. Y nada, hasta aquí. Venga, nos reservamos un poquito de tiempo para alguna pregunta si queréis. Sí, por allí, Luis. Venga. Sí. Bueno, enhorabuena por tu presentación y nada, simplemente quería comentarte qué opinión tienes de estos parámetros, de estos tips que has nombrado para el rendimiento dentro de una plataforma basada en Docker o en cualquier otro contenido. Nosotros usamos Duzva, realmente, hecho por Tecnativa, para desarrollo y para producción en la gran mayoría de casos. Quizás en los que separamos la base de datos del servidor no, pero sí que en la gran mayoría de casos usamos Duzva. Y, por ejemplo, esos parámetros los metemos a Duzva para que los meta él a su vez en el fichero de configuración de Posers. ¿Alguna otra cosa? Bueno, muchas gracias, Omar. A vosotros. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.